Bueno, ya estamos de regreso aquí en Chica al Día y ahora sí vamos a hacer contacto vía Skype con Kala López, guía espiritual, sanadora holística. Hola, yo me iba a comprar mi tiara para venir hoy y dije, no, no la pude comprar, chica, se me fue el tiempo ayer y no la pude comprar. ¿Cómo está? Buenos días, Kala. Bien, mi vida, gracias a Dios, todo bien y bueno, aquí ya preparados porque me imagino, ya mis cartas están activadas, me imagino que con toda esta movilización de Al-Esaac vamos a iniciar como calientico y después vamos a ir sintonizando a la gente en otra vibración a lo largo del programa, mi querida. Me encanta, me encanta, todo está muy movido, se están moviendo las cosas muy bien, parece que cosas buenas van a pasar y están pasando y resulta que allí en Venezuela las cosas están malucas, el régimen está temblando y no es precisamente por el COVID-19. ¿Qué dicen tus cartas? Y así vamos a comenzar, hablando de ese temblor que está sintiendo ahora mismo el régimen de Maduro. Fíjate, la carta del cambio justo habla de esa energía de transformación que está allí en los pantalones de toda esta gente porque se están viendo con las manos atadas en cierta manera o en muchas maneras. Acá mismo el tema de Al-Esaac va a tener, yo lo he reiterado en otros programas, en otras oportunidades, va a tener mucha tela que cortar porque tras esta situación con Al-Esaac viene como un efecto dominó Norki, o sea, va a traer su cola de gente que va a empezar a aportar información y gente que incluso de repente no tenemos ahora mismo en el panorama. Recordemos que las cartas son aspectos de energía en el momento y esto puede ir modificándose, modificándose, por supuesto. Ahora, Maduro está preparando sus maletas, mi amor, porque en lo que agarren a Al-Esaac se destapa la olla. ¿Qué dicen tus cartas de eso? Mira, yo creo que Maduro, por la carta que está hablando acá, está haciendo grandes alianzas en este momento precisamente por este tsunami que está viviendo ahora mismo, sobre todo porque hablamos de una persona que contiene, que se calla muchas cosas y que mantiene allí como una guerra interna. Entonces, allí, él está creando alianzas para precisamente no perder este control que ahora mismo las cartas están hablando, la carta de la muerte está hablando de que él ya está perdiendo toda credibilidad, incluso en su entorno. Pueden venir traiciones. O sea, que ya comenzó, o sea, que tus cartas dicen que comenzó el ayayay. ¡Ay, comenzó el ayayay! ¡Ayayay! ¡Ayayay! Comenzó el ayayay. Pues déjame decirte que Estados Unidos acelera todo, absolutamente todo para recibir a Al-Esaac. ¿Qué dicen tus cartas? Mira, la carta de la lucha está hablando precisamente de esta energía en cuanto a Estados Unidos para, de todas formas, como ir en contra de muchas cosas irregulares que se ha visto en este caso. Y ellos van con todo. Estados Unidos va con todo. Y precisamente dentro de este proceso de juicio va a venir mucha información de la que hablaba, como que no está ahora mismo sobre el tapete, pero él va a sacar a la luz nombres que no tenemos ni siquiera idea. Bueno, pero yo creo que por eso es que justamente está temblando Miraflores en este instante, por todo lo que viene y por todo lo que vamos a tener que escuchar. Cabo Verde prepara y acelera la extradición de Alex Saab. ¿Qué dicen tus cartas de esto? Esto se ha hecho así como teje la tejedora. Aquí ellos han tenido como con mucha paciencia sistemática atendiendo esta situación y precisamente ya está este proceso muy adelantado que las cartas están hablando que en 15 días, según la energía que están marcando, ya Alex Saab está en Estados Unidos. Sí, ahora fíjate, esta mañana está recién. Los abogados de Alex Saab metieron un nuevo recurso para ampararlo. ¿Qué dicen tus cartas de este nuevo recurso? Sí, bueno, esto, fíjate, según la carta que aparece indicando la energía de este momento, habla de que ellos, este recurso es como unas horas extras que ellos están ganando, unos comodines. Sin embargo, esto no significa que el hecho de que ya Estados Unidos esté listo para hacer justicia en cuanto y para hacer toda la investigación pertinente a este caso no se dé. O sea, aquí los cambios están dados, ya él va a ser enviado a Estados Unidos y no importan las apelaciones o lo que hagan los abogados. Pero tú sí crees que estén tomando tiempo para planificar, para pensar bien lo que van a decir, para respirar profundo, para inhalar y exhalar. Se están como preparando mejor para lo que viene, porque lo que viene, porque lo que viene, como decía mi abuela, es candanga con burundanga. Es candanga. Ahora, fíjense, fíjate bien, ahora mismo el COVID pasa a un tercer plano en Venezuela, porque el interés del régimen es estrictamente Alex Saab. ¿Qué dicen tus cartas? Entonces, precisamente hay un vacío en cuanto a atender este proceso de la pandemia y sobre todo de la vacunación. Y están todos los ojos, la atención de parte del gobierno o de Maduro y de su gente atendiendo precisamente este caso. Hay muchas reuniones, hay acuerdos que ellos están firmando, haciendo, este, mucha, mucha incomodidad. Aquí definitivamente están temblando unos cuantos. Bueno, yo creo que tus cartas están diciendo todo lo que realmente estamos sintiendo todos, porque todos estamos como muy pendientes. Esta es la noticia del día. Alex Saab para acá, Alex Saab para allá. Yo lo que quiero saber es qué hay detrás. Bueno, yo quiero saber y yo estoy segura que todos los que me están viendo en este momento queremos saber qué hay detrás de Alex Saab. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué se esconde? Mira, esto es un nuevo enfoque, nuevas, como tras este caso. Va a salir a la luz mucha tela podrida, ¿verdad? Mucho trapo sucio. Pues precisamente tras todo este hecho con Alex Saab, vamos a enterarnos de grandes verdades, vamos, este hecho por muy significativo en lo negativo que podamos verlo, al final del día va a ser un recurso muy interesante para la liberación de Venezuela. Amén, 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 amén. Se acelera el momento de la negociación entre el régimen y la oposición. ¿Cómo ven tus cartas este asunto? Sí, definitivamente aquí se pone en marcha nuevas estrategias, nuevos acuerdos, planes. Las cartas están muy inestables en este momento con relación a esta pregunta porque definitivamente aunque se hagan muchas conversaciones entre un lado y el otro, al final del día cada uno está tirando para su lado y no hay una, como una línea de coherencia de ninguna de las dos partes. Bueno, nunca ha existido coherencia de parte del régimen, la verdad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Cala López. Cala López